Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, la FIA demiente información acerca del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 y pone sobre aviso. Y bueno, como sabemos, desde el organismo internacional principal, o sea la FIA, responden a las voces que hace una semana atrás dieron por hecho acerca del Gran Premio de Madrid, un proyecto al que le faltan varios pasos clave y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la Fórmula 1 de hoy en día no para de vivir cambios, fluctuaciones y especulaciones en lo que respecta a su calendario de las temporadas siguientes. Esto como consecuencia del estado de gracia del que goza la categoría a nivel mundial y del aperturismo de los actuales propietarios que son Liberty Medi. Bueno, en este sentido, el Gran Premio Semiurbano en la Ciudad Madrid, precisamente en la capital de España, es uno de los que más apujó con más fuerza en los recientes meses con la posibilidad de ingresar de cara a la temporada 2026. Esto coincidiendo también con el cambio reglamentario de la Fórmula 1 con un circuito, precisamente en la zona del Centro de Eventos y FEMA. De esa ciudad y bueno, un proyecto que la semana anterior se dio por hecho con su incorporación a la categoría reina al automovilismo internacional en 2026 y que hoy fue enfriado por Carmelo Sanz de Barros, presidente del RACE y del Senado de la FIA. Y bueno, así Sanz marcó la distancia acerca de unos rumores que no representan la realidad de un proyecto aún inmaduro y acerca del que no se atreve a dar nada por sentado en base a nuevas informaciones que antañen, entre otras cosas la competencia existente. Y bueno, existe un proceso claro para tener un Gran Premio en un lugar y no creo que se esté siguiendo el proceso basándose en lo que se lee. Eso asegura el presidente del Senado de la FIA, quien procede a desgranar las fases por las que se debe pasar el proyecto que hasta el momento no inició esta carrera hacia la Fórmula 1. Y bueno, la Federación Española de Automovilismo es donde empieza el proceso porque siempre que hay una nueva competición que quiere celebrarse en un país hay que acudir a ellos. Entonces, la Federación Española ha recibido actualmente este proyecto para ser analizado, estudiando y enfocado. No, no lo han visto. Este paso tan especial aún no se ha dado. Eso repasa el también responsable de la R.A.S.C.E. Y bueno, entonces cuando la Federación Española considera que este proyecto es un proyecto válido y que les interesa lo que analizan, ¿a dónde? A la FIA porque tienen que homologarlo. Si están hablando de un circuito semiurbano, lo primero que hay que hacer es homologarlo y certificarlo cosas así. Así también establece el mismísimo SANS acerca de los pasos pendientes del proyecto de Fórmula 1 en Madrid todavía lejos de la FIA. Y bueno, entonces si la Federación Española no ha recibido nada, entonces no han enviado nada a la FIA, por lo que la FIA no ha recibido nada. Entonces nadie, la FIA ha estado trabajando hasta ahora en este proyecto que ha sido la prensa los últimos días. Eso sostiene el alto cargo tanto al nivel internacional como internacional en el mundo del automovilismo. Y bueno, paralelamente el mismísimo SANS quiso hablar acerca de los entresijos de este proyecto y su acople dentro de la geopolítica actual de la Fórmula 1, especialmente en el contexto español, donde por el momento hay un gran premio de España precisamente en el circuito de Cataluña y en el circuito de Barcelona, con contrato en vigor hasta la temporada 1026. Bueno, he estado leyendo también mucho sobre Madrid tratando de robarle al Barcelona y tratando de matar a Montmeló o cosas así. Y definitivamente creo que la forma que se está posicionando no es la correcta. Eso responde el presidente del Senado de la Federación Internacional de Automovilismo demintiendo, entre otros, al mismísimo presidente de la FOM, o sea, Stefano Domenicali, quien también en su momento se refirió a una incompatibilidad acerca de las dos competencias en España en un mismo año, aunque eso no impida construir una relación de alternancia, tal como se hizo en Alemania hasta hace no mucho tiempo. Y bueno, esto probablemente ha estado influenciado por la situación política que estamos viviendo en Madrid versus Barcelona. Eso prosigue el mismísimo SANS y bueno. Bueno, y antes de que terminara, y antes de concluir, el responsable del RACE y también del Senado de la FIA también advertía, también hacía advertencia acerca de los riesgos de cantar victoria ante el tiempo, tal como insistió en su anterior discurso, del que ahora se suman con unos avisos bastante puntiagudos y bueno. Además, no sé si esto se anunció, pero tuvimos algo de experiencia en el pasado cuando estábamos intentando traer los Juegos Olímpicos de 2030 a Madrid y por filtraciones de... y por no seguir paso, esto no ha sucedido. Espero que este caso no sea el caso con la carrera a Madrid porque me encantaría tener una carrera a Madrid, pero es el único proyecto que conozco para tener la Fórmula 1 en Madrid. No, al menos otros dos. Eso concluía el mismísimo Sans de Barros poniendo sobre la mesa no solamente el descontento acerca de las filtraciones sino también su aparente imprudencia al que hayan otros proyectos paralelos sobre los que ahora ponen conocimiento. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.